A través de las redes sociales circulan videos de los recientes enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación, y la gente del R5, brazo armado de cárteles unidos, en los Reyes Michoacán. De acuerdo con medios locales, durante las últimas semanas, sicarios al servicio de Nemesio Oseguera, alias el Mencho, están intentando avanzar hacia las posiciones dominadas por el R5, cuyos pistoleros han repelido los ataques. Incluso, en uno de los videos difundidos, se puede observar como un sicario del Mencho se rinde, y se entrega a sus rivales. ¡Aplausos! 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 ¡Lucha! 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 Salimos de arriba. Ya va corriendo, ya va corriendo. Para adelante, va para adelante. ¡Gracias!